Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba, le pedía al Señor protegiera tu vida. Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba, le pedía al Señor protegiera tu vida. Hijo mío, hay peligro en las calles, es posible que el instinto te falle, alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer, para poder detenerte, de manera que no salga escondidas, sé que te puedo entender, por tu camino pasé, en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salida, recuerda por favor, cuando te ama el Señor, aquí te espera siempre, su familia. Oye, qué te ha pasado, no te salen palabras, y cuando llega la noche, te vas sin decirnos nada. Hijo mío, hay peligro en las calles, es posible que el instinto te falle, alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer, para poder detenerte, de manera que no salga escondidas, sé que te puedo encontrar, por tu camino pasé, por tu camino pasé, en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés solo y no encuentres salida, recuerda por favor, por cuanto te ama el Señor, aquí te espera siempre, vecino, tu familia. No esperen que sea muy tarde, no esperen que sea muy tarde, los amigos que nos oyen a través de estas altavoces, en esta comunidad, yo sé, puedo sentir, cuando ven en el espíritu, hay personas que están mirando, luchando a través de la ventana, o Dios te llame en esta tarde, si estás enfermo, llégate a este lugar, que Dios va a hacer un milagro en tu cuerpo, ven acá que Dios va a romper las cadenas, llega a este lugar, cualquier tipo de enfermedad, yo te aseguro, que en esta tarde Dios la quiere sanar, sacarle tu cuerpo, pero llégate a este lugar. No encuentres salida, recuerda por favor, cuanto te ama el Señor, aquí te espera siempre, tu familia. La familia del Señor, la familia del Señor, aleluya, la familia del Señor, hay gloria a Dios, gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y cuánto estamos agradecidos, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es una bendición estar aquí en esta tarde, yo voy a estar leyendo el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, a todos los que lo ven, yo estoy seguro, que si tú tienes cualquier padecimiento, cualquier enfermedad, y tú llegas a este lugar en esta tarde, yo sé que Dios va a hacer el milagro en ti. Para demostrarte que sin Él nada podemos hacer. Yo estoy seguro de eso. Si quieres ser libertado, si quieres ser libertado de las cadenas que te atan, así como una vez tuve yo, y muchos de los que aquí presentes estamos, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Apocalipsis 3, 20, reza de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te está invitando en esta tarde, Padre. Tu palabra no retorna tras vacía. Tu palabra da aliento alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna y en ella hemos confiado, en ella creemos, Dios mío. Vamos a hablar. Puede sentarse. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si hay algún amigo aquí sentado, si los que lo están oyendo a través de estas altavoces, ponga atención, fíjense a la ventanita, que yo sé que Dios lo va a llamar. Tocar, por eso la vida dice que el que toca se le abre, el que llama se le contesta, ¿verdad que sí? Y en esta tarde, pues Dios te está llamando. ¿De qué manera? Pues nosotros, Dios nos ha permitido estar en esta tarde, en este lugar, con el propósito de hablarte lo que Dios hace en todo aquel que deja que él entre en su corazón. En este caso, pues la puerta a la cual Dios se refiere es la puerta de nuestro corazón. Porque la vida dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de hermana la vida. Gloria a Dios. Y de Jehová, y de Jehová en la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella hay. Que vino Dios a dar vida, y vida en abundancia, y vino el diablo a matar, a robarle, a destruir. Entonces, en nuestras manos está. ¿Qué tipo de decisión nosotros escogemos? La decisión del tipo de vida que tú quieres llevar, está en tus manos. Dios es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, ahora, la decisión, el libre albedrío de que Dios pone en cada ser humano. Dios nos creó con un propósito para alabanza y honra de su nombre. Dios no nos creó para meternos drogas, Dios no nos creó para beber, Dios no nos creó para fumar, porque la Biblia dice que este templo, es templo del Espíritu Santo, que el que lo destruya a Dios, lo destruirá a Él. Estamos hablando de cosas, no vamos a tendrarte un cuento de vieja aquí, de que Jesucristo te va a quitar todos los problemas. Porque entonces te estoy engañando. Pero sí te va a dar la solución a ellos. No te los quita, pero te da la solución. Por eso te dice, por eso te dice que no ponen tus hombros carga, que tú no puedas llevar. O sea, Él dice, vení también que esté cargado y cansado, y yo os haré de cansar. Él dice el versículo bíblico, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis el canso para vuestras almas. Ahora reclarga el versículo dice, porque mi yugo es liviano y ligera mi carga. O sea, Él dice, traes tus cargas a mí, pero te vas a llevar la mía, y la mía es más ligera y más liviana, pero sigue siendo carga. Pero es una carga que te va a dar para bien. Yo me encontraba, yo me encontraba en una celda de máxima seguridad esperando una ascendencia de 30 años a vida, hace 13 años atrás. Llevaba 17 años volviendo perico, no olvídase hasta gasolina. 17 años en esa condición sin parar, 7 días a la semana. Cuando yo caí preso, cuando yo caí preso, todo estaba ahí. Porque en la prisión también hay droga. Me fumaba dos y tres cajas de cigarrillos, diaria. Imagínense, estaba feo para la foto y ha jugado para el video. La única diferencia es que tenía un poco más de pelo. ¿Verdad? Pero gloria a Dios por eso. Pero imagínense, cuando caigo en esa máxima seguridad, todos mis amigos me dejaron. Oye bien, amigo que no está oyendo, este testimonio es para ti, y para los que tenemos aquí, ya convertido, la fe se les aumente. Y los que quieran convertirse, y hay alguien que lo está convertido aquí, pues aquí estamos. Por Dios, aleluya. Sentenciado a 30 años de cárcel en la prisión, primer caso, secuestro, ¿qué le parece? Segundo, intento, asesinato, traspase, posesión, intimidar. Seis casos. Yo pensaba que iba a salir con 40 dólares, pero fueron 250 mil dólares que me echaron de fianza. Imagínense, ¿y los amigos dónde? Si todos me dieron la espalda, todos me dejaron solo, todos me abandonaron, y tú sabes, amigo que oyes a través de estas altavoces, que eso es lo que pasa allá afuera. Amigo es un peso en el bolsillo, si está roto, pa. ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde tienes problemas? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde estás en situaciones difíciles? O la avanza. ¿Ah? El amigo te invita para la barra, y cuando llega te votó la mujer. No hay más nada. Ah, pues vete con el amigo a vivir ahora. Hello. ¿Quién fue la culpa? Fue de los dos, del amigo, ¿y tú qué te fuiste? ¿Verdad? Fueron de los dos. Porque siempre tenemos tiempo para pensar. La gente dice que no hay tiempo que... Oh, lo hice sin pensar, pues, claro, nos cogiste tiempo para pensar lo que ibas a hacer. Hay que pensar en que los que conocemos a Dios, y como digo, todos los que están oyendo aquí en español, saben quién es Dios, y saben que aquí hay una congregación, y hay un templo aquí. Pero tú sabes, hay mucha... Hay gente que te venden sueños en cuanto a Dios. Porque claro, Dios es misericordioso y es amor, pero no te dicen que es fuego consumidor, como dice el versículo bíblico. Esto es templo del Espíritu Santo. Vuelvo y lo repito, que si el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Y aquí no hay santo, y aquí no hay María, y aquí no hay nadie. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese es el que salva, ese es el que liberta, y es el que levanta. Ni Obatalá, ni Yemayá, ni ninguno de esos ya, 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 te va a dar lo que Cristo te quiere dar. En vez de estar castando chavos en vela, cómetelos en arroyo y a bichuelas. Palabra, gloria de Dios. ¡Vive! ¡Dios! ¡Poderoso! Porque imagínense, ¡Aleluya! Y una cosa es caer en la mano de un Dios vivo. ¡Aleluya! Y todo el mundo pide que pide, y pide que pide, y nada pasa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que trabajan en Burger King y quieren cobrar el McDonald's. ¿Está entendiendo eso? Trabajan en Burger King y quieren ir a cobrar el McDonald's. ¿Cómo es eso? O le sirves a Dios, o le sirves al diablo, pero no le... ¿Sabes qué? Yo te tengo una mala noticia. Pero voy a dar las malas a antes y después las buenas. La mala noticia es que por macra Biblia, la Biblia dice que Dios no oye la oración del impío, del pecador. No la oye. Yo no sé si la mía es Reina Valgera. Pero el que dice la buena noticia es que el que viene a él, él no le echa afuera. La otra buena noticia es que el que viene a él echa todos los pecados a lo profundo del mar y no se acuerda de ellos. La buena noticia es que él te espera con los brazos abiertos. La buena noticia es que él no te está esperando para señalarte ni acusarte, sino para levantarte, para usarte y para bendecirte. ¿Ves? Que hay más buena que mala. O sea, que hay más ventaja en servirle a Dios que en servirle al diablo. Porque hay ventaja en servirle a Dios aquí en la tierra. Porque ese es el propósito. Donde nosotros tenemos que pelear la salvación es donde estamos. Porque nosotros no estamos... No se crean que porque nosotros le servimos a Dios estamos pensando que porque el lagartijo trepa postes electricistas. No. Porque el sapo brinque de goma. No. Nosotros somos seres humanos como todos ustedes. Lo que pasa es que no hay más ciego que alguien que nos quiere ver. Porque en la calle somos tremendos matatales y cuando nos ponen las cachuchas lloramos como nene chiquito. Son realidades de la vida. El ser cristiano no es el ser un superhombre. Es tratar de llegar al cielo, a la lucha. El ser cristiano no es que tú eres una supermujer. Es que tienes un camino seguro para pedirla, vivir la eternidad. en el cielo. Claro. El problema es que la gente nos quiere dejar lo malo. Ah, porque eso no es nada. Una vez me encontré yo con un muchacho que estaba más picado que un metro de piedra. borracho. Y yo me puse a hablar con él y a predicarle. E iría predicándole y él de puertorriqueño imagínese. Predicándole ya un borracho bonito. Que Dios me metí que no pierde ni. Lo que le faltaba era la revalida para abogado aquel. Pero yo se la gané porque el Cristo de la gloria nadie le gana. Gloria a Dios, aleluya. Y tanto estuvo y ya le queda. Y él me dijo, ¿está bien? Me dijo, usted está loco. Y ahora sí, yo estoy loco, está bien. Vamos a hacer algo, montes en el carro suyo y yo en el mío. Y si lo para el té poli ¿a qué se va a llevar? Me va a decir, la mía, pues loco no es tú. Entonces yo estoy loco. Me dijo, usted no se puede. Pues entonces, vente para acá. Venga para acá a ver quién está más loco de los dos. Porque esto es locura para los que se pierden pero es poder de Dios para aquellos que creen. Y yo estando en aquella celda, todos me dejaron abandonado. Todos me dejaron pero había uno que no me iba a dejar. Fíjense, lo que pasa es que a veces creemos. Mira, hay un refrán que se lo señala iglesia bajo la inspiración del espíritu donde quiera que voy a predicar Dios me ha permitido traerlo para que abrirle la mente a los cristianos y a aquellos que están afuera. Hay un refrán que dice que todo lo que empieza mal dígalo mentira del diablo. Porque lo de José empezó mal y terminó en la casa del faraón. Aleluya. Ahora, hay otro que dice ¿a lo que le hace doblado? Mentira. Porque si fuera así bien me iba a interesar a mí. Porque hay dos tipos de cerdos, hay dos tipos de palos doblados. Está el doblado que se mete droga, que se mete alcohol, que se mete a olíde, se hasta gasolina. Pero está el doblado de otra banda, usted sabe. También Dios endereza el partido. También Dios endereza al homosexual, a la lesbiana, a la cambia todo. Para Dios no hay nada imposible. solamente deja que Él, Él está tocando en tu puerta. Él dice, estoy tocando en tu puerta. Déjame entrar y que vas a ver, vas a ver de lo que soy capaz de hacer por ti aquí en la tierra y después darte la vida eterna. Para Dios no hay nada imposible. Te puede discriminar la humanidad, te puede despreciar tu madre, te puede despreciar todo el mundo, pero Dios dice el que viene a mí. Yo no le echo fuera lo vi del mundo, uso yo para ver con cara a los sabios. No te menosprecies. No te minimices. Dios no hizo porquería. Es un problema con la cuestión esta de que mi hermana, mi hermana, ella dice que es hija de María, yo le dije que ella no es hermana mía. Dice, ¿por qué? Porque yo soy hijo de Josita. Y yo no sabía que era para y tú ya se llamaba María. Ah, no le digo. Entonces, mi sobrino, él se llama Yunito, pues, se torció en el camino y ahora se llama Ikevichel. Qué querido. Entonces, viene y la hermana mía, no porque eso es así, yo le dije, te voy a decir algo, hermana mía. Cuando a la May de Yunito le hicieron el sonograma, le dijeron que iba a ser el varón. No lo estoy despreciando por lo que él escogió de ser, pero él es un varón. Él nació varón. Cuando a las mujeres le hacen el sonograma, le dicen, ¿es varón o es niña? No es nada de entre medio los dos. ¿A la gloria de Dios? Entonces, la gente ahora, esto se está acabando, esto es un plan del diablo, todo esto de que a donde quieran, no, 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 lamentablemente, amamos al pecador, aborrecemos el pecado. La Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los dijeros. Pero hay uno que te dice, yo te cambio, viene, pero déjame entrar, estoy tocando, estoy tocando, quiero salvarte. Imagínese, yo apagado aquella celda de máxima seguridad, esperando toda esa sentencia, a las 3 de la mañana se alumbró la celda. Y yo creía que me estaba volviendo loco. Y apareció un personaje con las manos extendidas hacia mí que me decía, ¿por qué huye si soy Jesús de Nazaret? Y yo no sabía de qué huye, pero la Biblia dice, huye en el pío sin que nadie lo persiga. ¡Aleluya! En la desesperación, en los vicios, en las drogas, haciéndole daño a veces a nuestros mismos familiares, a nuestros mismos padres, a las esposas, a los hijos. ¡Todos sufren esto! Entonces, dice que servirle a Cristo es más barato que servirle al diablo. ¿Sabe por qué? Si usted cobre un cheque de 200 pesos y se va para la barra y sale debiéndole hasta el de la barra. ¡Pelado y debiendo! ¡Aleluya! Y si la mujer le abre la puerta, yo lo botado también para afuera. ¡Pelado! debiendo y si mujer, ¡pía! Después que te mataste es una semana entera trabajando, los botas en porquería, cobras bien y ya el lunes estás comiendo fiado en la cafetería. Entonces, el de la barra, allá gozándose de tus chavitos, andando en Mercedes-Benz, andando en buenos carros, el de la barra. Cuando en eso deberías andar tú. ¡Mira los que fuman! ¿Qué pasó aquí? Esto es al aire libre, hay que hablar lo que hay. La caja más barata de cigarrillos vale 7 pesos. Si te fumas una diaria, son 35 semanales. 35 por 4 son 140 al mes. Y si te fumas dos cajas, entonces son 280 al mes. Y si te fumas tres, ¿ustedes con eso paguen un avión? ¡Un avión paga! Todas esas cosas te hacen daño. Todas esas cosas hay que tomar una decisión y la decisión es dejar entrar a Jesús a tu corazón. No hay nada más. No hay nada más. No deja mirar al hombre. No deja mirar porque el hombre no salga. Pero te ayuda. Gloria a Cristo. Aleluya. Se ha pedido la gente se pega. ¡Oh, maldito el varón que confía en otro varón! O sea, para no congregarse y para tirar puya. ¿Qué pasó aquí? Para no convertirse. Y ¿sabes qué? Que en el círculo bíblico lo que quiere decir es que maldito el varón que confía en otro varón para salvación. Si tú confías en mí para yo salvarte, eres maldito. Pero la Biblia dice que es mejor dos que uno porque si uno cae, el otro le ayuda a levantarse. ¡Aleluya! ¿Ves? Entonces, esas son decisiones que hay que tomarlas uno personal, verla, oye, el cielo, el infierno. Sea verdad o no verdad, piense. Ahí si lo que esos locos están predicando es verdad. Pues no se tome el riesgo y hay que pagar. ¿Verdad? Se está tomando un chance porque ya está pensando. Ya el espíritu te está redargullendo. ¡Qué lindo! Alguien está pensando en eso. Y hay gente que están oyendo a través de altas altas voces. Yo sé que están sentaditos escuchando. Cuando se me presentó el Jesús en aquella prisión rápidamente, yo escuché el llamado y sinceramente lo primero que empecé a hacer fue abrir la Biblia y empecé a leerla. Empecé a leer la palabra del Señor. Entonces, ahí entré cuando decía que nosotros somos templos del Espíritu Santo, que el que destruye este templo, Dios lo destruirá a él. Miren qué cosa. Y yo decía ahí, ah, padre, ahí caí en cuenta, estoy destruyendo lo que es de Dios. Entonces, si yo no saco mi caja de cigarrillo de mi bolsillo y la goto, Dios no va a mandar un ángel a celo. ¿Qué pasó aquí? Que eso es lo que mucha gente lamentablemente quiere, que Dios ve y haga las cosas que nos toca hacer a nosotros. Y eso no es así. Hay cosas que nos tocan hacer a nosotros. Jesucristo lo dijo, claro, en la cruz del Calvario cuando estiró. Consumado es. Hasta aquí llegó los restos, te toca. Cuando te dice cuidar la salvación con temor y temblor, eres tú el que tienes que cuidarla, soy yo el que tienes que cuidarla. Cuando te dice vení también el que esté cargado y cansado, eres tú el que tienes que venir. Eres tú el que tienes que buscarme mientras pueda ser hallado y llamarme mientras estoy cercano, eres tú el que tienes que buscarlo. Eres tú el que tienes que llamarlo. Porque estamos hablando del amor de Dios, pero hay que hablar de su fuego consumidor. Hay que hablar de que Dios no tiene muchachos bonitos ni menas bonitas. Que Dios quiere salvar a todo el mundo, pero hay unas directrices que el Señor quiere usar. Y que están aquí, es un libro sencillo. Es algo sencillo. No es algo tan difícil. Volví, digo, porque es más fácil servirle a Dios que servirle al diablo. Es más fácil, no es tan difícil como se lo piensan. No es tan difícil como se lo piensan. gloria. Así que, póngase de pie. Ahora va a hacer un llamado a esta comunidad. Si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere recibir un milagro en esta tarde, este es el momento que puede pasar aquí. Si alguien quiere convertirse o aceptar al Señor como su único y exclusivo Salvador, puede venir a este lugar. Si quieres un milagro en tu cuerpo, puedes venir aquí que podemos orar. Si no, en esta hora inclinamos nuestros rostros sabiduría, templanza, no, está bien. ¿Alguien se quiere reconciliar? Vamos a orar por Luisito, vamos a orar por Jaime, vamos a orar por los adictos, por las prostitutas, por los homosexuales, por las lesbianas. Vamos a orar por todos aquellos que necesitan. Vecinos, si tienes algún tipo de enfermedad, te pedimos que pases por aquí, que Dios quiere sanar tu cuerpo en esta tarde. Si quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, le está tocando la puerta y llama. No desprecies el llamado del Señor que es para bien de tu vida y de tu salvación. No desprecies el llamado de esta tarde, incluso los hermanos cierren, no se preocupe, no se preocupe. El Dios que nosotros es más poderoso y más fuerte, de Jehová la tierra y su plenitud. no importa cuál sea tu tipo de enfermedad, no importa cuál sea la dolencia que tú tengas, Dios la quiere salvar. Oye, yo te digo, Dios la quiere salvar porque la mujer del flujo de sangre y si tan solo tocares el borde de su manto se le salva. para que haya sanidad primero es la salvación. Jesucristo está tocando. Yo sé que tú estás inclinado, yo tú estás sentado y estás escuchando. Y estás escuchando. Bendecimos. Vamos a orar por la policía o los eminentes. Tú sabes cuando Dios le pide que oremos por todos los eminentes son por todos aquellos que están en eminencia, presidentes, senadores, bomberos, policías, maestros, todos aquellos que están en eminencia, en servicio porque la Biblia dice que toda ley es puesta por Dios y que la ley no está para infligir temor sino para aquel que la viola. Oramos por los oficiales a la policía, por los bomberos. Oramos por esta comunidad. Oramos por aquel que llamó a la policía. Vamos a orar por él. Lo bendecimos. Amén. Te amamos en el amor de Jesucristo. Gloria a Dios. Y declaramos una palabra profética sobre tu vida. Yo sé que estás oyendo porque si lo estás oyendo te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Y declaramos sobre tu casa un milagro. Es más, tú mismo que llamaste a la policía te pido que te pongas, que pidas lo que quieras que por ti para que veas que Dios es real te lo va a conceder para que veas que te encuentras peleando contra Dios y no contra el hombre. Gloria a Dios. Dios te ama pide lo que quieras pide lo que quieras que Dios te lo va a dar para que veas que el Dios que te estamos predicando en esta tarde es real. Señor, te damos gracias por este culto. Te damos gracias por las almas que escucharon. Te damos almas por este Te damos gracias por el Pastor Cepeda. Te damos gracias por todo lo que asistieron a este lugar en esta tarde. Te oramos por Luis. Te oramos por todos aquellos Dios mío que están en necesidad te presentamos mis hijos allá en Puerto Rico. Los hijos de todo y cada uno de nosotros, Señor. Aquellas madres que tienen hijos atados por el vicio y las drogas y el alcohol los ponemos, Señor, en tus manos. Para ti no hay nada imposible. Así como tuviste misericordia conmigo y con los que estamos aquí tenla con toda la comunidad, Señor, que no te sirve, Dios mío. Tú eres el Dios poderoso. Tú eres el que conforma. Tú eres el que hace lo imposible posible. Dios mío, bendecimos a los que nos maldicen. Oramos por los que nos persiguen. Rogamos por aquellos que nos ultrajan. Estamos llevando tu palabra. Tu palabra no retorna a tapasía. Declaro, declaro que en cualquier momento, Señor, van a empezar a llegar los vecinos de este lugar a este gran templo que tú tienes aquí. Yo declaro, Dios mío, que van a, están pasando. Yo sé que estos que están escuchando, cualquiera de ustedes, ya si no se atreve a venir y tiene alguna enfermedad, póngase la mano, póngase la mano en el lugar afectado para que vea la mano de Dios obrar en su cuerpo. Si hay alguno aquí, aquí presente, de los que estamos aquí, que tenga cualquier padecimiento, cualquier enfermedad, ahora mismo, declare sanidad sobre su cuerpo. Dios está haciendo milagros en este lugar. Dios, recibe los milagros, Dios está poniendo órganos, Dios está sanando órganos, alma mía, adora a Dios, Dios está directa, alma mía, Dios veo a Dios obrando grandes milagros en este lugar. Lo estoy viendo, yo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Usted va a ser testigo de ese milagro que Dios hizo en esta tarde en su vida y testifique. Háblele al pastor, háblele. Si llegó con alguna oficia, yo declaro, mire, ahora mismo se va sin dolencia, hay un milagro, yo no sé, pero a alguien Dios le está poniendo órganos nuevos en esta tarde, en este lugar. Yo lo creo, pero que estamos aquí. Yo lo creo, Dios. Yo lo creo, Dios. Si quisieron unas placas y dijeron que había órganos, mire, Dios está poniendo ese órgano nuevo. Sí, señor, yo lo creo. Yo recibí un milagro anoche terrible en mi cuerpo aquí. Anoche testifico del mismo. Testifico del mismo, porque a eso yo vengo a los lugares, a buscar un milagro, a provocar un milagro a través de la fe. Si hay, ah, Dios mío, levanten las manos. La gloria está arropando. Dios se está metiendo en algunos apartamentos en este lugar. Hay gente que le están abriendo las puertas al señor. No es que atrever venir, pero la están abriendo. Sí, señor, sí, señor. La están abriendo. Alma mía, qué lindo es esto. Uuuh, presencia. Ay, 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 los ángeles le están visitando. Hay apartamentos aquí que Dios está entrando. Aleluya, sí, señor. Dios está entrando. Sí, señor, lo creemos. Dios está entrando. Lo creemos, Jesús. Dios está entrando en apartamentos. Lo creemos, mi señor. ay, Dios mío, Dios está libertando. Dios está sanando. Dios está sanando. Es que, es que, es que, paga de lucha. Aba, saca, aba. Ahí mismo, tú que me estás mirando por la ventana, recibe, recibe lo que estás pidiendo en tu mente. Y si tienes el valor, dale, que llénate de valor y llega a este lugar. Llega a este lugar. Gracias, Dios mío, por esta tarde. Gracias por este privilegio tan lindo de predicar tu palabra al aire libre. Qué lindo, este es el mejor regalo que tú me hayas podido dar en el día de hoy. Qué lindo. Este es un regalo hermoso. Aleluya, glóbulo. Alabanza. Para dedicar tu palabra a la comunidad. Gracias, Dios mío. Al aire libre. Gracias. Para la gloria y honra de tu nombre. Siguen ocurriendo milagros, Dios mío, que es. Gracias, Señor. Lo creemos, Santo. Ay, 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 que es. Grande, Dios mío. Por tu palabra, Padre mío. Siguen ocurriendo milagros. Por el poder de tu palabra, Dios mío. Escucha. Hay gente que están en los apartamentos y dicen, ¿qué es esto que está pasando aquí? Es la visitación del Espíritu Santo en tu casa. Gloria, sí, Señor. Porque tú lo conoces. Tú lo conoces y estás apartado. Tú lo conoces. No que lo conociste, sino que lo conoces. Porque nadie dice, no, yo lo conocí, no, no, no. Es que conoce a alguien siempre lo conoce. Lo conoce, se va a quedar conociéndolo por el resto de la vida. Pero aquí está este hermoso templo esperándote. entregamos la parte para que nuestro hermano José hable de los días de servicio y la hora. José, están esperando los días de servicio y la hora. Sí, señor. Llega directamente del cielo eso. porque muchos no saben pero hoy lo van a saber y van a ver. Vamos a ser testigos de que esto no es el malo. De lucha. De que desde que se empezó esto se va a seguir. Gracias. el diablo el diablo el demonio que aguante la palabra de Dios. De lucha. Porque el diablo se va a convertir. De lucha va a venir a convertirse. Yo lo declaro. Amén. Y si quieren papel le vamos a buscar papel. A la lucha. Así que nuestro hermano José con todos nosotros. Dios les continúa bendiciendo por lo de Dios. Grande Dios. Grande Dios. Bendiciendo iglesia. Por lo del señor amigo que nos estás escuchando. Damos la gloria a Dios que este servicio se pudo llevar a cabo y que pues la policía llegó ya tarde. Grande Dios para siempre. Amén. Ya hemos estado el culminado a este servicio a mi hermano pero sin antes decirle dejarle saber a los amigos a los hermanos que nos están escuchando todo que nos está escuchando los cultos de servicio de la iglesia aquí en Cristo Misionero en las puertas del 160 de la World Street está abierto para usted. Aleluya. Nosotros creemos y nuestro pastor nos tiene educados en el sentido de que aquí nadie cambia a nadie. Aquí el que hace la obra se llama el Espíritu Santo. Usted se llega y aquí dejamos que sea Dios quien trate con su vida. Amén. Los días de servicio en esta iglesia son los días martes los jueves a las 7 de la noche los cultos evangelísticos los domingos a partir de las 3 3 y media en adelante todos son más que cordialmente bienvenidos las puertas están abiertas para un cambio en su vida grande Dios para siempre y así mi amado le voy a pedir también de una vez pues que sea mi amado pastor también que nos despida en oración de este culto y así también le da un último saludo a la comunidad en esta maravillosa tarde Dios les bendiga Dios les guarde a nuestros pastores Jesús Dios les bendiga amén gloria a Dios gracias a los hermanos que han estado presente y a los amigos de esta comunidad que han estado escuchando palabras de Dios les pedimos gloria a Dios aleluya que sigan escuchando que por el oír viene la fe gloria a Dios y aquí lo estamos esperando con las puertas abiertas vamos así hermanos orar para ser despedidos hasta nuestros hogares Dios y Padre nuestro te damos gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos brindaste mi Dios de estar en este lugar exponiendo tus palabras para que esta comunidad Padre mío no pueda tener excusas Señor esperando que tus palabras que haya sido que ha sido sembrada Padre mío germine Padre mío en cada corazón de los amigos oyentes Padre gracias te damos Padre mío por nuestro hermano Ariel Ortiz y su congregación que puede estar con nosotros Padre mío para así también deseo que partícipe Señor de esta promesa tuya de ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas Padre gracias a cada uno de los hermanos aquí presentes ahora llegó el momento de salir de aquí pero no de tu presencia Padre esperando que tú vayas con nosotros hasta nuestros respectivos hogares en el nombre de Jesús Amén Amén dice el pueblo de Dios Amén bendiciones Amén hermanos no se mueva nadie rápidamente Nelson busca grande Dios quisiera que mi amada esposa pasara por aquí mi esposa mi esposa está por ahí alguien que me busque mi esposa Azacha que pase por aquí grande Dios ya que pues en el día de hoy mi amada esposa cumple año cumple 25 es mayor es mayor que yo pastor gracias a todos